Hay partida en la sexta carrera en busca del éxito en el primer lugar, acortó distancias en Negro Místico, rápidamente Negro Místico domina la prueba en el segundo quedó abierto, Sayad en el tercero en busca del éxito en el cuarto, Splint pasaron la curva de los 900, la quinta ubicación para Don Porfiao en el último lugar, Royal Tiger, sigue en el primer lugar el favorito Negro Místico con medio cuerpo de ventaja sobre Sayad el tercero para en busca del éxito cuando gira la curva, hacen el ingreso a tierra derecha los primeros 400 en 23.09 con el puntero sigue siendo Negro Místico con un cuerpo de ventaja sobre Sayad, el tercer lugar es para en busca del éxito en el cuarto puesto, Splint el quinto para Don Porfiao en el último Royal Tiger, pasaron el poste de los 400 finales con Negro Místico que conserva dos cuerpos de ventaja sobre Sayad, el tercer lugar por el lado interior en busca del éxito, cuarto Splint quinto Royal Tiger, último sigue Don Porfiao cuando están en los últimos 200 metros con Negro Místico que conserva unos cuatro cuerpos de ventaja Splint va pasando a la segunda ubicación en el tercero, quedó en busca del éxito, sigue la delantera Negro Místico con tres cuerpos y de partido a la meta con Gerard Rodríguez, se queda con el triunfo el favorito Negro Místico, segundo Splint, tercero quedó en busca del éxito a la cuarta ubicación para Don Porfiao, penúltimo Royal Tiger en el último Sayad. El tercer lugar por el lado interior en busca del éxito, cuarto Splint quinto Royal Tiger, último sigue Don Porfiao cuando están en los últimos 200 metros con Negro Místico que conserva unos cuatro cuerpos de ventaja Splint va pasando a la segunda ubicación en el tercero, quedó en busca del éxito, sigue la delantera Negro Místico con tres cuerpos y de partido a la meta con Gerard Rodríguez, se queda con el triunfo el favorito Negro Místico, segundo Splint, tercero quedó en busca del éxito a la cuarta ubicación para Don Porfiao, penúltimo Royal Tiger en el último Sayad.